Gracias. Yo lo veo que Tito ya está conectado. Tito también es uno de los impulsores de este movimiento acá en Bolivia. Tito, yo lo he conocido cuando era el presidente de la PMI, Chapter La Paz, y después he visto cómo ha ido cambiando y reforzando, porque las cosas no solamente las vemos y las dejamos, sino que es parte de la propuesta. Las vamos mejorando y las vamos implementando y conociendo y practicando de una manera distinta. Y yo eso encuentro en Tito. Tito, bienvenido. Este es tu espacio, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias porque, bueno, soy parte de este A Child 20 Reflect Festival y justamente de eso se trata, ¿no? De reflexionar. Son 20 años de grandes logros de la agilidad. Ya les voy a comentar igual mi propuesta. Siento que estamos como una especie de punto de inflexión, digamos, ¿no? Que depende de nosotros después justamente ver cuál es el destino. O sea, no es entregar el destino al destino, valga la redundancia, sino nosotros hacernos cargo. Y es por eso de que voy a compartir mi pantalla. Dos segunditos. Ok. Entonces, acá mi charla es el contexto de la agilidad, una mirada desde los valores y desde los antivalores. Porque también, o sea, la agilidad tiene como todo en la vida, como todo en la vida, luces y sombras. Entonces, eso es lo que vamos a explorar hoy en mi propuesta, ¿no? En lo que vamos a ver. Yo soy Orlando Mendieta. Bueno, me conocen como Tito. Muchas personas me dicen Tito. Y más allá que las credenciales. O sea, yo me considero un ciudadano de este mundo porque me gusta viajar. He viajado por muchos lugares, países, culturas. Me gusta conocer culturas. Entonces, por eso es de que a veces incluso la etiqueta. ¿Y de dónde eres, no? ¿Y de dónde vienes? Ciudadano de este mundo, como decía Sócrates. Entonces, NOMAD, nómada de conocimiento. Yo soy súper curioso. Me gusta descubrir y explorar siempre nuevas formas y hacer que hagan sentido. Y me considero, no un especialista, más me considero un entusiasta de agilidad. Y con el Mauri estamos trabajando juntos. Entonces, mira, tenemos muchas cosas en común. Yo no les voy a hablar desde el punto de vista del rock, pero van a ver que estamos llegando a lo mismo. O sea, hemos adoptado la agilidad de la misma manera en el día a día del trabajo que vamos haciendo como equipo. Y bueno, para los que quieran visitarme ahí en LinkedIn, ese es mi link, ¿no? ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? La agenda de hoy es, ¿qué es agil? Que sí, ya lo sabemos, pero voy a reforzar quizá algunos conceptos. Voy a tratar de simplificar, espero. El contexto real de Agile, que no es para todo. O sea, no es una receta para todo. ¿Qué es ser anti-agil? Porque también hay patrones anti-agil, que los tenemos que saber reconocer. Y el futuro de Agile. ¿Ok? Entonces, bueno, arrancamos con qué es Agile. Evidentemente, evidentemente, sí, fueron estos cuatecitos que se fueron a Utah, a esta pista de esquí, ¿no? Que se fueron a Snowbird, a Utah. Y estas 17 personas fueron, sí, desarrolladores de software que se hartaron de hacer el software de la manera tradicional. Imagínate, imagínate que de la forma tradicional de Cascada, pasa mucho tiempo en el cual estás haciendo, digamos, análisis de requisitos. Solamente análisis de requisitos. Después, eso pasa por análisis. Después, ¿qué pasa por la planificación? Y hasta que los implementes, el contexto cambia totalmente, ¿no? Entonces, cuando tú estás entregando tu software, ya has dedicado horas, noches, días y demás, te dicen, no, no es lo que hemos pedido. O, no, ya no funciona, el contexto cambió. Entonces, claro, te quieres morir. Hay un montón de trabajo que al cuete, ¿no? O sea, que es como abrir el grifo y que se escurre el agua, ¿no? Entonces, qué frustrante. Entonces, imagínate, inclusive, si han sido bien tomados los requisitos, ¿no? Para tu software, has implementado algo que está fuera de contexto. Y peor todavía, si la brecha se amplía mucho más, si los contextos, o perdón, si los requisitos los has tomado mal, ¿no? Entonces, esta gente se hartó, fue rebelde, como decía el Maori. Y justamente tenían, mira, Scrum, Crystal, Stream Programming, TDD, FTD, un montón de cosas. Obviamente, los que más reconocemos ahorita, los más populares son Scrum y Stream Programming. Pero son esta gente rebelde que dijo, vamos a hacer el software de distinta manera. O sea, que realmente otorgue valor. Y justamente coincidieron en dos temas inicialmente. Disminuir la burocracia existente en ese momento y generar un enfoque de entregables de valor, ¿no? Entonces, Kent Beck, en el 12 de febrero de 2001, lo citó a estas personas que al final, estas son fotos de los firmantes del Manifiesto Ágil. Como decía Maori, para los curiosos, entren a, busquen a yalmanifiesto.org, creo que es la página. Y ahí está, ¿no? Entonces, se fueron a este lodge, ¿no? De Utah. Charlaron, hablaron, discutieron y pusieron, y tuvieron cosas en común. ¿Cuáles eran los valores y principios que tenían en común todas estas prácticas que ellos ya venían llevando buen tiempo? De hecho, de los nombres más famosos, al menos para mí, digo, ¿no? Para otros que deben conocer más nombres. Entonces, a mí, Kent Beck, me suena bien. Ken Schwabert y Jeff Sutherland, para los que han estudiado Scrum, obviamente, así como de los creadores de Scrum. Ellos son los creadores de Scrum. Alistair Cockburn, también es famoso. Y uno de los primeros que comenzó a acuñar el término de agile, de darle esta pronunciación, no es agile, no es agile, es Martin Fowler, ¿no? Entonces, ahí surgió más o menos de acuñar el tema de la agilidad. Por eso se le llamó el manifiesto ágil, ¿ok? Y evidentemente, tiene sus cuatro valores. No los voy a repetir, pero usualmente son frases más largas, ¿no? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. No dice en vez de, ¿no? Porque ahí muchas personas piensan, no, esto ya es anarquía, qué barbaridad, ¿cómo va a ser esto? Dice sobre. Entonces, en mi caso, valoro más lo que está arriba que lo que está abajo, ¿no? En el manifiesto ágil dice, valoramos más lo que está, los elementos que están a la izquierda que los que están a la derecha. Pero en mi caso, lo voy a hacer, prefiero los que están arriba que los que están abajo. Y bueno, para la gente que no hace software, el segundo valor yo lo cambio por entregable visible. Es ese entregable que puede ser tu informe y demás, pero tiene que estar completo. O sea, tal cual el software funcional no es, te presento el software, pero le falta el botón, haces clic aquí, pero en realidad no está funcionando, no. Funciona el software. Cuando tú entregas un informe, por decir, tiene que estar pues todo. O sea, si te hacen en tiempo, en forma, las tablas, todo tiene que estar. Entonces, de eso se trata. Pero si te das cuenta, individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Ahí es darle mayor importancia al componente humano y las interacciones. Mi buen amigo y maestro Luis Mulato dice, no, no existe equipo de alto rendimiento sin alta conexión. Y eso se me quedó grabado a mí. O sea, al final, el resultado, lo que producen los equipos es en base a las interacciones. ¿Ok? El software funcionando, que en este caso es el entregable visible sobre documentación extensiva. El Mauri ya lo decía, a veces, el respaldo que uno tiene que hacer, ¿no? Del informe, el respaldo, es más que el producto per se. Entonces, no hace sentido. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. No ser así como una suerte de abogados que van a la letra muerte y te dicen, acá en la cláusula tanto dice que no tienes que hacer o que sí tienes que hacer. Colaboración. Y esa colaboración vamos a ver de que, en un momento, que viene de adentro hacia afuera. ¿No? O sea, si yo no colaboro, tengo este mindset de colaboración dentro de mi organización, menos lo voy a trasladar hacia el cliente. Por eso, todas las cosas vienen desde adentro. Y responder al cambio antes que seguir un plan. Evidentemente, aquí va adaptabilidad. Pero para muchas personas que después digan, pucha, me tengo que aprender, individuos, interacciones, software funcionando. Mi amigo John Buck, que desarrolló el HLM, Bossa Nova, desarrolló, fue una de las personas que amplificó el mensaje de sociocracia que trasladó de Europa a Estados Unidos. Él lo resume en cuatro palabras, ¿no? Autoorganización, equipos autoorganizados que sepan interactuar de mejor manera para producir. Transparencia. Porque si decimos que vamos a generar entregables visibles, la transparencia justamente de eso se trata. De hacer visible la información para que esté disponible para aquel que la necesita. De eso se trata transparencia. Después, un enfoque constante en el cliente, de no interpretar, de adivinar qué es lo que quiere el cliente. Antes generábamos supuestos. Ah, el cliente seguro debe querer esto, le voy a dar. Y resulta que no necesitaba. Acá es un contacto mucho más cercano. Interacciones e iteraciones, interacciones e iteraciones con el cliente. Y después del aprendizaje continuo, como un componente de adaptabilidad. Yo me adapto si es de que valido mi aprendizaje, si es que me actualizo. Y además, no solamente es aprender por aprender. Valido lo que estoy haciendo. Es así como la mentalidad para los capos de Lean Startup. De eso se trata. Y también, si quieren, no sé si esto lo simplifica o lo complejiza un poco. También lo pueden ver de esta manera. Hacer foco en las personas. Generar entrega de valor continuo. Que para mí es fundamental. Entrega de valor continuo. No es que hay un inicio y un fin. Entrego mi producto, mi proyecto y me voy. Esto es continuo, es evolutivo. Imagínense el WhatsApp. El WhatsApp partió con chat. Cumplía la cabalidad de eso. Y después tuvo envías imágenes, videos, documentos, llamadas, videollamadas. Y ta, 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 ta. Todo lo que hace. Entrega valor continua. Centricidad en el cliente. Enfocarme en mi cliente. Y cuando hablamos de cliente, no solamente pensar en el cliente externo. Nuevamente, esto va de adentro hacia afuera. Pienso en mi cliente interno. Y ese cliente interno va a tener la mentalidad de atender de mejor manera a mi cliente externo. Va por ahí el tema. Y el otro punto es adaptabilidad. Como vemos, tenemos... O sea, al final, miren, hemos tenido tantas definiciones para el entorno vica, buca y no sé qué. Pero al final es que estamos sonados por este tema del COVID. Por no utilizar otras palabrotas, pero estamos acogotados con esta COVID. Al final, tantas definiciones para decir que estamos en el horno. Y vamos a salir adelante, evidentemente. Entonces, eso se trata. Agile, todos dicen, es un mindset. Mindset, ¿no? Es una forma de pensar, sí. Tiene cuatro valores y doce principios. Para mí, para mí, agilidad, agile, es inspección y adaptación constante. O sea, y esto viene, si ustedes quieren, lo pueden ver con ojos de procesos. Del planificar, hacer, verificar, actuar. Acá es planificar, hacer, inspeccionar y adaptar. Pero la idea es que tener ese mindset. Si uno no ha pasado tampoco por ese tema en los procesos del PHBA, que a veces uno dice, ah, qué lata. Pero me doy cuenta que acá uno inspecciona y adapta. De hecho, cuando uno hace estos talleres, uno genera talleres o algún producto, los va mejorando. Obviamente, los adapta a la respuesta, a la interacción que tiene el cliente final. Uno de los principios más fundamentales, como les decía, es entrega de valor del negocio y generar flujos constantes. De hecho, muchas veces hay el valor percibido, ¿no? El valor percibido y otro es el valor entregado. Entonces, tenemos que hacer que esa brecha sea así lo más corta posible, ¿no? Que ambos vayan de la mano en todo caso. Y tenemos que ser conscientes del valor que producen nuestros productos y servicios. E incluso de las interacciones, ¿no? Por decir, hay reuniones en las organizaciones que no generan flujo de valor. Entonces, ¿para qué hacerlas, no? Entonces, acá cuando uno ya tiene esa mentalidad de entrega de flujo de valor, claramente sabe lo que sí quiere y claramente también sabe lo que no quiere. ¿Qué es lo que le quita energía? Porque al final, te cuentas, todas estas interacciones o nuevas transformaciones, si quieren, están basadas en energía. Hay algunas que nos quitan la energía y hay otras que nos aportan nueva energía. Entonces, si hay algo que te quita energía, hazlo a un lado, deshástalo, porque al final no te va a llevar por buen lado. Colaboración. O sea, colaborar de adentro hacia afuera. En Scrum, las daily meetings, ¿no? Usualmente, claro, decimos, hay que responder tres preguntas, ¿no? El que hice ayer, qué voy a hacer hoy y si tengo algún impedimento. Yo le agregaría, y esto gracias al consejo de un gran amigo, Iván González, es, ¿dónde puedo colaborar? ¿Dónde puedo ayudar? Además, sería interesante eso. De esa manera, porque siempre en algún momento, en la semana, algún rato voy a estar más libre que otros. Y que ese tiempo yo lo ocupe en colaborar, ¿no? Y nuevamente, es también como un mindset de colaboración para, de adentro hacia afuera. Ahora, si colaboro con mis colegas, con los colaboradores que tengo a mi alrededor, también esto se va a trasladar hacia el cliente. Y los outcomes, los beneficios sobre los outputs, porque cuando generamos outputs, es ese proceso que tienes que hacer A, B más C, y producir un output, una salida. Y es algo que se hace por lógica, de memoria. Es unir dos puntos con una línea. Y en esta charla voy a utilizar mucho este término de unir dos puntos con una línea. Porque esa es una mentalidad lineal. Eso genera outputs. Pero el verdadero beneficio, el outcome, es explorar nuevas cosas. Y obviamente va ligado al objetivo del negocio. Entonces, para mí, esta es mi visión de lo que es Agile. Y cuando vemos de que, antes de ir a escuchar N veces, primero hay que ser ágil y después hacer ágil. Pero para mí siempre quedó incompleto esto. Entonces, ¿esto en qué derivó? En que yo busque más, filosofe más, hable con más personas al respecto. Nuevamente, el agilismo no está para solamente interactuar yo con mis pensamientos. Está también para generar una inteligencia colectiva. Entonces, ahí hablando con un amigo igual de México, mi amigo Alfredo González, hablábamos de todo este tema. Y obviamente, sí, yo ya sabía de este triángulo, pero él me lo amplificó. ¿A qué voy a llegar? El ser, del ser al hacer, no es pues una línea recta y una flecha, ¿no? Lao Tzu, ya igual lo decía hace más de 2.500 años, la mejor manera de hacer es ser. ¿Y qué es el ser? El ser al final es el que, es la infraestructura, es el que proporciona las capacidades necesarias para algo. Es como si fuera nuestro sistema operativo. Eso es el ser. En el hacer, hazte cuenta que es como la aplicación. Si el ser es el sistema operativo, el hacer es el Word, digamos, ¿ya? El ser es tu Windows o tu sistema operativo de preferencia, el de Mac o Linux, qué sé yo. El hacer es tu aplicación, es tu procesador de texto, tu Word, el que fuere. Y el tener es el documento que generas a través de esa aplicación, ¿no? Es el entregable con el cual te has comprometido, es el resultado, es tu informe con el cual te habías comprometido. Evidentemente, tú no vas a tener tu informe si no tienes la aplicación instalada y si no tienes el sistema operativo. Entonces, ese es un poco el tema de que nuestra atención muchas veces se presta en el tener, en el hacer o en el tener, que es el efecto. Y nos olvidemos de lo que está oculto, que es el ser. Entonces, muchas veces, acá va este tema, lo que me decía mi amigo de México. Necesitamos saber primero para hacer las cosas de distinta manera, porque si hacemos las cosas de igual manera, con nuestra misma creencia, nuestros mismos preceptos, conceptos y demás, vamos a tener los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, una de las primeras formas de hacer las cosas de distinta manera es aprender nuevas formas. ¿Y cómo es eso? A través del saber, ¿no? Por eso pasamos clases, nos certificamos y todo aquello. Pero la idea es que ahora hagamos las cosas de distinta manera para que tengamos distintos resultados. Y una vez que tengamos distintos resultados, vamos a poder contribuir hacia nuestra comunidad, hacia nuestros colegas, hacia nuestra organización, etcétera. O sea, podemos devolver lo que se nos ha otorgado esta experiencia, ¿no? Y una vez que contribuimos, en realidad nos convertimos en un nuevo ser. Ese es el ciclo completo de todo lo que he podido filosofar, charlar y demás. Entonces, ese es el camino completo. No es simplemente ser y hacer como si fueran dos variables lineales. No. Es todo este proceso de generar un nuevo ser. Ahí recién vas a ser agile. Ahí yo te voy a creer. Entonces, lo que tú tienes que pensar es de que lo que tienes ahorita en tu organización, lo que tienes en tu organización, empresa, qué sé yo, son resultados que están moldeados por cómo se hacen las cosas, por comportamientos y acciones, ¿no? Que algunas se fomentan, otras también se desalientan, etcétera, etcétera. Y esos comportamientos del hacer están moldeados también por mentalidades, por formas de pensar, creencias colectivas, qué sé yo, de la organización. Y esto aplica a personas, a organizaciones y demás. Es este, el verdadero triángulo, o puede ser también un círculo virtuoso, de ser, hacer, tener y llegar a ser un nuevo ser. Esa es la verdadera propuesta que quería compartir con ustedes sobre el ser y hacer ágil, que lo hemos escuchado varias veces. Y ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Achelle sirve para todos los contextos? Nos preguntamos. Habría que ver. Por eso es de que yo siempre, siempre, y así bien cargosamente, pero siempre comparto este modelo, el kinefin, kanefin, que da lo mismo como se pronuncia, que significa hábitat en galés, porque fue creado por David Snowden. Al final, como yo siempre digo, como ni ustedes ni yo hablamos galés, kanefin da lo mismo como lo pronuncia. Pero, ¿qué pasa? Es ese, son cuatro contextos, sobre cualquier situación real que tú tienes, la puedes situar en cuatro contextos, que es lo simple, lo complicado, lo complejo y lo caótico. Y hay un quinto que está al medio, que es cuando estás confuso. No sé a dónde pertenece. Bueno, quédate un ratito al medio y vas a decantar por añadidura. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo soy más del Real Madrid, a nivel de fútbol, pero debo reconocer que el Barcelona, hace unos años, con Guardiola, con Messi en su mejor estado, jugaban el mejor fútbol. Parecía simple, parecía simple, pero sería desmerecer, y llamarlo simple, meramente simple, de todo el proceso que ha tomado hacer que juegue ese equipo. Han tenido, seguro, pruebas y error. Seguro habrán perdido partidos que tendrían que haber ganado porque estaban ensayando. Pero una vez que lo han perfeccionado, lo han pulido, era simple. Entonces, simple es al final todo aquello que te ha tocado esfuerzo, pulir y demás cosas, aprender y recontraprender, hasta que resulta simple. Puede ser programar, puede ser manejar un auto. Has partido chamboneando, digamos, y ahora resulta que es simple porque ya lo haces con los ojos cerrados casi. Después está el entorno, acá en lo simple, perdón, están las recetas. O sea, esas recetas que A más B más C es igual a D, y 99% de chances que sí te va a funcionar. En lo complicado, ya no es tan fácil, ¿no? O sea, aquí en lo complicado el ejemplo es, el hombre mandó a la luna, o sea, el hombre fue mandado a la luna, pudo llegar a la luna, sí. Pero fue complicado porque era difícil de entender. Han tenido que juntarse especialistas, hacer muchas fórmulas, cálculos. De hecho, había un gran porcentaje de que no podían llegar a la luna. Lo llegaron, ok. Complicado. Pero hay grado de predictibilidad. De hecho, las fórmulas que hicieron, tuvieron tal grado de predictibilidad que el hombre sí pudo llegar a la luna. Entonces, ok. Fácil de entender y difícil de entender, pero con gran grado de predictibilidad. Acá, en lo complejo, en esta parte de acá, recién acá estamos hablando de que este es el verdadero contexto de la agilidad. Los dos primeros contextos son de alta predictibilidad, son en tonos predecibles. Entonces, las mejores metodologías de proyectos, PMI, IPMA, lo que ustedes quieran, procesos, funciona, ¿no? En mayor o menor medida, funciona. Por eso es de que cuando nació el agilismo, todo iba bien, hasta que llegó un punto, ah, con que vos eres waterfall, ah, así te quería ver waterfall, ¿no? Era así como, ahorita nos vamos a ir a la plaza, a la salida nos vemos waterfall. Pero no es que waterfall tampoco está mal. Estaba en un entorno que es simple, que es fácil de entender, o que de pronto hay alta predictibilidad, nuevamente lo digo, funciona. En el entorno complejo, ya no. Entonces, si yo busco en Google, digamos, quiero ser el primero en plantar café a más de 5,500 metros de altitud. Pues claramente por ahí no haya ninguna receta. Entonces, pero si pongo cómo plantar café, tendré seguro recetas de Colombia, de los mejores productores de café, pero a más de 5,500 no hay ninguna. Entonces, aquí yo voy a tener que descubrir mi mejor, la mejor receta. ¿Y cómo va a ser? Experimentando. Yo voy a crear mi propia receta, porque no la hay, ¿no? Y obviamente en lo caótico las papas queman. O sea, acá tenemos que apagar el fuego, tenemos que estabilizar el sistema y tranquilizar. ¿Cuál es lo simpático? Hay entornos simples que caen a lo caótico y miren que es una bajada, que es así un peñasco, es una sacada de mugre tremenda. En Chile, en 2019, un sistema que estaba totalmente estabilizado, se fue por los problemas políticos y demás que se suscitaron en Chile, se fue hasta ahí abajo. Nosotros también lo hemos pasado por los problemas. Con el COVID también hemos caído así por el barranco. Y la única forma de volver a estabilizar el sistema es dando la vuelta desde abajo, volver a subir hasta que esté estable. Entonces, acá quédense con la idea que complejidad es el entorno, el contexto real de la agilidad. Pero aquí vemos que hay un problema, al menos yo veo que hay un problema, que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema comienza a parecerse un clavo, ¿no? Entonces, a todo vas a martillar, pa, 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 pa. Entonces, acá, cuando entramos ya con el tema de la agilidad y creemos que certificando como Scrum Master a tus directivos y a tus gerentes, se va a acabar la burocracia en tu organización, te vas a decepcionar, ¿no? Porque al final la agilidad, pues es una mentalidad, no es una herramienta. Entonces, pensemos que agilidad de Agile es una pieza del rompecabezas, no es el rompecabezas entero. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, es una de las aristas. Entonces, también debemos respetar que las empresas pasan por distintos estadios. Hay empresas que estaban tan desorganizadas que ahora se están organizando con procesos. Entonces, hay que respetar también esa es su etapa, digamos, de que respetar que están en procesos y que ahorita agilidad no les va a hacer sentido, ¿no? Entonces, por el tipo de procesos. Entonces, si muchas veces, ¿qué nos decían, no? Para unir dos puntos, el camino más corto es una línea. Es cierto. Pero también, desde mi perspectiva, cuando unir dos puntos con una línea es para flojos. Es para flojos. ¿Por qué? Porque si tienes una mentalidad verdaderamente ágil, vas a pensar en distintas alternativas, vas a comenzar a experimentar, te vas a volver empírico, descubrir nuevas formas de trabajo, como el Mario nos decía, como lo hicieron los firmantes del manifiesto ágil. Todos eran empiristas. Entonces, de eso se trata, de que busquemos nuevas formas. Porque si con la agilidad tú vas a tratar de unir siempre dos puntos con la misma línea, algo está fallando. Porque cada empresa a la cual tú llegas, si quieres hacer intervención ágil, tiene distintas personas, tiene distintas herramientas. Por lo tanto, tú tendrás que utilizar distintas metáforas, distintas analogías. Estas empresas tendrán distintos patrones, tendrás que hacer distintas simulaciones o experimentos en este cliente. Utilizar distintos métodos o prácticas o combinarlas. Por eso es que te da, de alguna forma, un juego de cintura para que tú puedas experimentar de la mejor manera. Estás permitido hacerlo. Lo decía Tom Petzinger, la complejidad en sí misma es antimetodológica. Por lo tanto, está en contra de One Size Fits All. Este tema de hacer como empaquetados, enlatados o tallas únicas para todas las empresas. No. Más bien, porque la complejidad, ese cuadrante que dibujé, que los remarqué hace un momento, es antimetodológico, porque tú tienes que descubrir la mejor metodología, el mejor marco de trabajo o adaptar para ese contexto en el cual tú estás trabajando. Y obviamente, dentro del contexto de la agilidad, tiene sus luces, claro que tiene... Ahora sí, hola, hola. No vamos a ser injustos. Ya él, ¿por qué no lo ha hecho antes? ¿No ves? Porque ya no... ¿Cuánto tiempo ha empezado? ¿Quién que vaya? ¿Aló? ¿Hay alguien que está hablando por ahí? Bueno. Pedrito, ¿me escucha, ¿no? ¿Me confirmas? Te escuchamos, te escuchamos. Ok, perfecto. Escucha bien, Tito. Buenísimo. Entonces, hay que ser justos con los beneficios de Agile. ¿Quiénes practican agilidad en las organizaciones? 37% de los encuestados pues es gente que desarrolla software. ¿Por qué? Porque hemos visto que los que desarrollan software son justamente los que han creado, se han reunido y demás. ¿Que están ligados con tecnología de información? Sí. Más aún si practican DevOps, esta unión es pues casi ya invisible, digamos, ¿no? No hay división. operaciones ya en menor medida y vamos a ver que marketing, recursos humanos y ventas en mucho menor medida. Esto, todo esto está sacado del reporte del Estado Anual de la Agilidad del año pasado, ¿no? Que fue su versión 14. Entonces, las luces de Agile obviamente que han brillado en estos 20 años y esperamos que sigan brillando también en los próximos. ¿Por qué? Las razones por las cuales las empresas adoptan agilidad. Porque aceleran la entrega de software, nuevamente software. Porque mejoran la habilidad o la capacidad de gestionar cambios de prioridades, ¿no? Porque obviamente antes en Waterfall nos manteníamos, ¿no? Este es el alcance, no se mueve y no se movía. En cambio, Agile, de acuerdo a las iteraciones que vas haciendo a los sprints, puedes cambiar las prioridades, ¿no? Eso es lo simpático. Incrementa la productividad, incrementa la calidad del software, nuevamente software, y mejora la predictibilidad de la entrega. Y también, ¿cómo han medido el éxito, digamos, de las transformaciones ágiles? Beneficio, perdón, satisfacción del cliente, porque nuevamente el cliente acá es uno de los centros, uno de los ejes fundamentales. Valor del negocio, on-time delivery, ese es el time to market con el cual salen nuestros productos, porque la competencia lo puedes sacar antes, entonces, mejor que yo lo saque de forma anticipada. Calidad, que al final calidad es cumplir los requisitos, es tan simple como cumplir los requisitos, y así sucesivamente vemos que estos números indican de que, hey, Agile funciona, tiene muchas luces. Pero lo que ahora a continuación también te voy a presentar es que han aparecido patrones antiágiles, ¿ok? ¿Te acuerdas de que hace unos minutitos atrás te hablé de el ser, hacer y el tener? Pues siento que acá ha habido una breve distorsión, ¿no? Y te voy a comentar por qué. Evidentemente, el año pasado ha habido un boom de certificaciones, porque hemos estado pues bien guardados en nuestras casitas, ¿no? Entonces ha habido un boom de certificación, y estamos confundiendo que hacer Agile es certificarte solamente. Y por donde está goteando, donde hay una especie de sequía, podríamos decir, es en el ser y en el tener. Porque, y nuevamente quiero aclarar que cuando sea crítico con todo lo que vaya a decir, es porque yo primero he sido autocrítico conmigo. Entonces, porque a mí me ha pasado también, en algún momento me obsesioné con las certificaciones, las publicaba, todo, pero algunas las acumulaba sin motivo, o sea, no las utilizaba, entonces, ¿hasta qué punto me servía útil? ¿No? Entonces, el hacer y confundir la certificación con el resultado final, mi consejo es no, no hacerlo. La certificación es recién tu punto de inicio, es tu punto de arranque, no es el fin. Yo cuando me certifiqué en otro contexto, ¿no? El predictivo, PMP, dije, ¡uh! Ya cuando me certifique PMP en la cresta de la ola voy a estar arriba en la pirámide y cuando me certifique dije, no puede ser que esto se acabe acá, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, hay esa búsqueda y en esa búsqueda obviamente vamos a completar ese círculo del ser, hacer y tener de la mejor manera, teniendo mejores resultados, nuevos resultados, vas a convertirte en un nuevo ser, pero si solamente pones todas, toda la carne al asador en la certificación, se va a chorrear, se va a filtrar el agua por los costados y lo que va a llegar hacia abajo es muy poco. Nuevamente, si vamos a hacer, a unir dos puntos con una línea y te digo, la receta para tu organización es certificar a tus gerentes como Scrum Master y después como Product Owners y también como HL Coach, ¿no? Y eso no va a ser gran diferencia. Imagínate al señor Burns que ya se certificó como HL Coach. Smithers, no sé qué tanto le crea, no sé qué tan bien tratado esté después Smithers, pero no hay coherencia, ¿no? O sea, como que solamente apoyarnos en la certificación no significa que haya coherencia. Entonces, hay un concepto que a continuación son estos los luditas, ¿no? Porque cada vez si vamos a depositar en que solamente la certificación es importante, el tener va a ser más pobre y vamos a tener resultados más pobres. Y de hecho, Roger decía, ha visto dos transformaciones que se sacaron la mugre, o sea, les dolió, ¿no? Y cada vez entonces van a haber más luditas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los luditas? El ludismo fue un movimiento que nació a fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, contra las nuevas máquinas de telar, de hilar, ¿no? Porque comenzó ahí la revolución, la primera revolución industrial y obviamente estos nuevos telares más industriales, estas máquinas de hilar, iban a quitar el empleo a estos artesanos, especialistas, y después iban a contratar a personas menos calificadas, menos calificadas por una mano de obra más barata, además, ¿no? Porque ya no era tan especializada. Entonces, comenzaron a destruir, a destrozar estos telares porque iba a tentar contra ellos. ¿Y de dónde viene ludita, no? Porque resulta que una de las personas que se adjudicaba la primera destrucción de uno de estos telares se llamaba Ned Lut, y Ned Lut, de ahí viene luditas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ludita era un sinónimo de un ser emblemático para destruir máquinas, ¿no? Y hoy en día, ¿quién es un ludita? Pues describe a los que se oponen o a los que tardan en adoptar una tecnología, un estilo de vida, la cuarta revolución industrial, la automatización, nuevas tecnologías y el agilismo también, ¿no? Entonces, si de pronto fallan las transformaciones ágiles, van a haber más luditas que se van a oponer al cambio y van a decir, ve, yo tenía razón que no habíamos que transformar ágil y van a volver a las viejas prácticas de hace 100 años. Entonces, aquí es un punto de inflexión que vale la pena tomar en cuenta de no crear luditas y más bien enamorar a los luditas con resultados positivos. Porque si no, es una receta, te doy el Agile Pill, la píldora ágil y es como cuando vas al médico y la primera vez vas porque te duele la cabeza un poco y te da ibuprofeno o paracetamol. Ok, está bien. Vas después porque te duele un poco el estómago o no sé qué, ibuprofeno o paracetamol. Te salió juanete en el pie ibuprofeno o paracetamol. Entonces, si vamos a pensar que Agile es la píldora mágica para todo, estamos, o sea, ahí hay un punto de inflexión porque estamos confiando mucho en las etiquetas porque, imagínense, al liderazgo, al leadership, le ponemos Agile y es un concepto, Agile Leadership. Marketing, le ponemos Agile Marketing, oh, qué lindo vendemos Agile Marketing. Sales, Agile Sales, y ustedes vean todos los ejemplos que están, el Agile PMO y no sé qué. Basta con que le pongamos la etiqueta, lo volvemos más sensacional, pero, ¿estamos entregando valor? Ahí está la pregunta. No solamente deberíamos confiar en las etiquetas, como decía alguien que opinaba, yo, disculpen para los nombres, no me acuerdo, pero la persona que opinó después de Mauri, dio en el clavo, las etiquetas, no confiar en las etiquetas. Y acá dice, Agile, 180 miligramos, puede contener sentido común, que no es muy común en otros días, pero yo le cambiaría esa leyenda, si supiera un poco más de Photoshop lo hubiera hecho, pero yo le cambiaría esa leyenda, le hubiera dicho usarse con sentido común, pero, ¿existe realmente el sentido común? O sea, cuando hacemos las cosas de memoria, llegamos a este nivel, ¿no? O sea, de redundar en lo mismo, de repetir lo que ya está lloviendo. Entonces, nuevamente, imagínate si quieres aplicar agilidad en un entorno que no es ágil, que es simple, que es un entorno así, totalmente simple, y vas a tener tu reunión diaria para contar la tabla del uno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? o lo que ha pasado al inicio de la pandemia, más o menos hace un año, había sentido común en comprar montón de papel higiénico para un virus que entra por la nariz, por las vías respiratorias, por las orejas o por los ojos, y que la gente esté comprando papel higiénico, o sea, era por el sentido contrario que estaban apuntando estas personas, o sea, entra por la cara, por aquí entra, ¿no? Entonces, hacía más sentido comprar barbijo, entonces, el sentido común también es algo limitado hoy en día, por lo tanto, no hay que confiar demasiado en ello. Y acá aparece este fenómeno, este efecto del programme du jour, yo no hablo francés, pero mi esposa me ha ayudado a perfeccionar un poco la pronunciación, el efecto programme du jour, que implica que es el programa del día, es la orden del día, es cuando, es la sensación, si quieren del día, que todas las metodologías ágiles hoy en día han tenido un impacto enorme, claro que sí, pero, y obviamente suena atractivo para consultores propios y extraños, copar el mercado, vender como si fuera una cura para todo, como hemos visto, como si fuera esta píldora ágil, y muchas empresas, gerentes, consultores, se quieren subir a este tren, lo cual es válido, está bien, ¿no? Es sensacional estar en el vagón que está de moda, que todo el mundo sigue sobre la agilidad, pero también puede generar esto un resultado, que buscar que la agilidad sea una solución rápida para todo, y que no implique un compromiso y demás, puede resultar en implementaciones muy superficiales, y hacer que estos luditas aparezcan más en el mercado, hacer implementaciones de agilidad en empresas que sean inconsistentes con el enfoque ágil, que no tienen el mindset, no están preparados hoy, y es como cuando hay una mentalidad de algunas escuelas en Estados Unidos que cuando repruebas un examen, no te dicen cero, eres un bruto, no sabe, digamos, te dicen no está preparado aún, entonces, mientras dejemos esa brecha de que esta empresa no está preparada aún, porque ahorita se está ordenando en procesos, porque antes era un despelote, y es válido respetar la realidad de esta empresa, por lo tanto, Agile tiene su contexto bien marcado, y no necesitamos invadir ciertos contextos que no están preparados, eso sería, digamos, así como una reflexión de todo este, que no se nos salga de control, ¿sí? Y acá sucede con el tema de las certificaciones, con el boom, algo, ¿no? De que este es como la escalera del aprendizaje, son los cuatro niveles de enseñanza de Martin Broadwell, que básicamente habla de cuatro estadios, cuatro estados, en los cuales el primero es de la incompetencia inconsciente, o sea, oye, que pasé un curso de Agile Coach, o pasé un curso de Scrum, ¿Scrum? ¿Agile? ¿Qué es eso? Digamos, o sea, ni sabes qué es, ni sabes para qué sirve desconocimiento total, digamos, ¿no? Ni cómo se come. Cuando eres en el segundo nivel, o sea, cuando hay una incompetencia consciente, uno sigue sin entender Scrum, Agile, o lo que fuere, reconoces que estás en ese déficit de aprendizaje, entonces, tratas de compensar ese déficit, entonces, es aquí donde tú quizás tomas un curso, te inscribes al curso, pagas, y todo lo que tú quieres, pero no termina ahí el viaje con el certificado, sino tenemos que generar que hay una competencia consciente, que entendamos cómo se hace, requiere práctica, demostrar que esto es una habilidad y se convierte en una competencia realmente, recién aquí se va a volver una competencia, que hay algo que se va a impregnar en nuestro ADN, pero ¿por qué es competencia consciente? Porque necesitas tus cinco, seis, ocho sentidos para hacer esa actividad, porque no es natural todavía, y cuando llegas a la competencia inconsciente, recién es como, ah, ok, esto me sale natural, mira cómo bailo, mira cómo lo hago, y esto puede ser de alguna forma equiparado con manejar auto, ¿no? Entonces, supongamos que estaba fuera de la realidad de la civilización, no sé qué es un auto, ahora ya sé que es un auto, pero no sé manejar, ya, y aquí, aquí hay este boom, ¿no? Donde, ¿qué pasa de que sales de la autoescuela máster, de la autoescuela Indianápolis, Automóvil Club, con tu certificado que sabes manejar, con tu licencia de conducir, es más, pero si tú no sigues desarrollando y no manejas, obviamente, al comienzo, cuando uno maneja, el semáforo está en rojo, y está en su vida, además, pucha, transpiras, no sabes cómo hacer tu puente, estás, o sea, ni quieres que te hablen, ¿no? O sea, no me distraigan, pero después se convierte en una competencia inconsciente donde ya es natural, puedes hablar, mascar chiclete, cambiar la radio, no hablar por celular, por favor, hay que ser responsables, no hablar mientras manejamos, pero puedes hacer más cosas mientras manejas, porque ya es algo natural, entonces, cuando hay este boom de certificaciones, estamos aquí al medio y depende de nosotros aplicarlo, aplicarlo, y nuevamente, esta crítica parte de mi autocrítica, porque hay ciertas certificaciones, debo decir, y reconocer, que las saqué, invertí, y no las practiqué, y están ahí, digamos, pero de qué sirve que yo las ponga en mi LinkedIn con negrita mayúscula, si realmente, o sea, cuando me digan, y sabes hacer esto, hace rato que no, digamos, ¿no? Entonces, en los 20 años de agilidad, ha habido este boom de crecimiento de certificaciones, y puede que esté sucediendo que sea un punto de infección de caída de la ética, los valores, y los principios de Agile. Este gráfico lo saqué de Israel López, que es un gran agilista español, en Twitter lo pueden seguir, se llama The Good Nomad, y es alguien que es crítico, o sea, a veces muy excesivo de Agile, pero que a veces da en la tecla, a veces da en la tecla y es bueno, no al 100%, pero seguir a veces sus buenas filosofaciones, ¿ya? Entonces, al final, también, cuando hay una, a ver, ¿qué palabra podría utilizar? Cuando hay como una turba, digamos, de agilistas, de Agile, también a veces uno necesita una Detox Agile, ¿ya? Entonces, como cuando comes demasiado, también necesitas un Detox, y ese Detox Agile es mayor simplicidad, o sea, la agilidad partió siendo simple, no compliquemos las cosas, como decía el Mauri, menor fundamentalismo, porque de pronto también se está generando un Opus Agile que es fundamentalista, que si no haces así, de esta manera, no estás haciendo, pero oye, es emergente, esto es orgánico, es complejo, tiene que ser emergente, lo cual esto deriva en que haya mayor empirismo, que haya mayor cualificación y competencia al respecto, ¿no? De eso se trata un poco. Y justamente acá hemos visto de que en las métricas de Agile, el núcleo de Agile es justamente el software, el desarrollo de software, esto es innegable, pero después está este Agile estético, este Agile marquetero, comercial, que está bueno, pero que genera deuda técnica. ¿A qué se refiere la deuda técnica? Es un término, para los que no saben sobre deuda técnica, que es un concepto de desarrollo de software, ¿no? Que básicamente refleja que hay un costo implícito del trabajo, o retrabajo, perdón, adicional, que es causado por elegir la solución más fácil, en lugar de utilizar un enfoque que podría tomar más tiempo y esfuerzo quizás. Y quizás una cosa en software es reutilizar el código. Si tú constantemente vas copiando y pegando el código en el desarrollo de software, en algún momento ese código que has copiado y pegado no va a sacar el mejor resultado en un contexto distinto. O sea, este código que he desarrollado para la aplicación A funciona bien, pero si lo copio y lo pego para la aplicación B, que tiene otro contexto, quizás en algún momento va a dejar de funcionar bien y en la medida que yo no subsane a tiempo esta salida fácil, digamos, este parche, la deuda en el tiempo va subiendo su interés y cuando hace kaboom, el interés es altísimo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos generando certificación CITIS, un valor percibido menor al valor real en las transformaciones ágiles, estamos acumulando deuda técnica, ¿no? Entonces, y además estamos faltando, si quieren, a uno de los principios esenciales de Agile, que es la simplicidad. Uno de los principios dice, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, que es esencial. Entonces, maximizar la cantidad de trabajo no realizado, ¿eso qué implica? Si quieren, esto tiene una forma de pensamiento Lean, eliminar desperdicio, eliminar desperdicio, y esto ya ha derivado en varias ocasiones que resulta en una crisis de replicación. La crisis de replicación ya se dio en varias ramas, se dio en la rama de psicología, de medicina, de química, etcétera, que dice que el 2% el 2 tercios, perdón, 2 tercios, 2 tercios de los experimentos no pueden ser reproducidos satisfactoriamente en otros contextos, en otros lugares. Entonces, te das cuenta que si utilizamos la misma receta para todas mis intervenciones ágiles, es como utilizar mi mismo código de software para todos los softwares que voy a implementar. entonces aquí la invitación y se nota que seguro estamos muy alineados con el Maori que trabajamos juntos porque justamente es ser rebeldes para también tú generar tu propio empirismo en base a tus propias observaciones, en base a incluso a todos los cursos que tú has pasado, sé empirista y tú ve qué estás observando, qué estás analizando, pon en práctica y desarrolla también tu propio método y de pronto puede que descubras el mejor método que aplica a tu organización. Entonces, no trates de copiar el Spotify, no trates de copiar el no sé cuál, vas a crear algo tan natural y nativo para tu organización que va a ser mucho más sentido, va a ser en realidad mucho más sentido porque ya hemos visto que el sentido común es relativo, no es relativo. Y ahora, ¿cuál es el futuro de la agilidad para ya entrar en la última parte de lo que quiero compartir con ustedes? es de que evidentemente hay paradigmas y que son útiles hasta cierto punto, después ella cascabelea el motor, ya es como que trastabilla un poco y va a aparecer un paradigma diferente. Ejemplo, digamos, simulando esto con el management 1.0, digamos, el management de los engranajes, de las máquinas, del reduccionismo, donde las personas eran recursos. Sí, ese paradigma fue útil, pero una vez de que comenzó a cascabelear, digamos, ya no, el contexto y la realidad eran mucho más fuertes que el paradigma, apareció otro modelo, digamos, reduccionista, de ingeniería, de procesos, quizás de burocracia. Y los procesos, créanme que inicialmente no son tan malos como lo vemos ahora. Yo cuando estudié procesos y demás, me dijo la persona que me capacitó, mira, los procesos no son malos, porque mira, cuando no hay nada organizado, uno se pasa echando la culpa, ¿no? Es como que dos jugadores digan, ah, pero es que tú tenías que marcar, no, tú tenías que marcar, pucha, por tu culpa han metido el gol, no, ha sido por tu culpa. Entonces, en la empresa igual, cuando no hay procesos, no, es que tú tendrías que haber hecho este trabajo, no, es que tú, entonces me dice, ¿para qué tú no te pelees con nadie? Vas a tú poner el proceso ahí y vas a decir, mira, esta parte claramente dice que tú tienes que hacer esto y después yo continúo con el trabajo. Entonces, el proceso, ya no te tienes que pelear, muestras el proceso y ya está. La intención era buena, pero el problema con los procesos fue que de pronto yo ya hice mi parte y ya le paso la papa caliente al otro, que el otro se la entienda, que el otro sufra, yo ya hice lo mío. Entonces, lo que coarta, digamos, es la colaboración. Y nosotros ahorita estamos en esta, en este paradigma de biología, ciencias naturales, la ecología y más aún con el tema del COVID, las ciencias naturales, la biología, la medicina ha cobrado total importancia porque estamos justamente en este tema de la era de la complejidad cognitiva, donde sabemos de que las personas piensan distinto que las máquinas. No somos meramente seres racionales, somos seres también emocionales que tenemos nuestros atajos ahí heurísticos en nuestra cabeza y nos convertimos en narradores de realidades. Nuestro lenguaje narra realidades justamente y en este pensamiento sistémico que heredamos hemos dividido personas, procesos, tecnología por separado y los hemos tratado de unir al final y remendarlos un poco. Entonces, ¿a qué voy con este tema de los paradigmas que les estoy contando? Que en algún momento va a trastabillar también este paradigma con el cual la agilidad está respondiendo bien, responde bien, pero no vaya a ser que en algún momento cascabelee, que ya no pueda dar con la realidad, con el contexto, y va a aparecer otro paradigma sobre el cual va a ser boom también, o sea, seguro que habrán después otros rebeldes que se vayan, quizás ya no a Utah, se vayan a Chicago, a Abu Dhabi, se reúnan y generen otro manifiesto de algo, digamos, ¿sí? Entonces, está también en nuestras manos, está en nuestras manos, que el futuro de Achail depende de todos nosotros, de darle la consistencia, la coherencia necesaria para que no aparezcan más luditas al respecto, gente que desacredita el movimiento ágil y todo lo bueno que ha generado en estos 20 años. Muchos conocen el término del elefante en la habitación, que es cuando haces una negación, ¿no? Es algo tan evidente, tan evidente como un elefante en un cuarto que prefieres mirar al otro lado, ¿no? Entonces, como niegas esa realidad. Pero, de pronto, si no actuamos a tiempo, vamos a generar un elefante negro, que es una mezcla del elefante en la habitación con el efecto del cisne negro. ¿A qué voy? El elefante negro, ya les digo, es este elefante que está en la habitación y que es que a veces con la negación de pretender que no está ahí, nos hacemos a los locos y no actuamos. El cisne negro es un evento inesperado, pero que tiene consecuencias complejas, ¿no? Es algo inesperado, evidentemente. Entonces, mezclando al elefante con el cisne, tenemos al elefante negro, que es un problema que en realidad es visible para todos, pero que nadie quiere lidiar con ello y fingimos que no existe. Pero cuando explote, cuando explote como problema, todos vamos a fingir, ¡ah! Sorpresa, jamás me hubiera imaginado, conmoción, ¿no? O sea, como, nos vamos a comportar como si hubiera aparecido un cisne negro, un evento inesperado, cuando digan, ¡ay! Jamás me hubiera imaginado que la agilidad no iba a funcionar. Entonces, aquí está este punto de reflexión, que el futuro, estamos en un punto de inflexión, que la agilidad continúa para muchos años o vamos a hacer que se vaya a pique. Es mi forma de pensar, de verlo. Y ya para cerrar, lo que quiero compartir es que evidentemente los valores y principios se actualizan, o sea, son 20 años de allá el manifiesto y esta es mi versión de Tito Mendieta en base a lecturas, filosofaciones, de esas veces que te despiertas en la madrugada y es entrega de valor sobre velocidad, no confundir agilidad con velocidad que predomine la entrega de valor, los flujos de valor. Simplicidad ante todo, ¿no? Simplicidad sobre frameworks de escalabilidad, por decir, porque nació simple la agilidad. Los procesos de escalabilidad son como preplanificados, prehechos, no son tan emergentes, ¿no? Entonces, yo prefiero la simplicidad que permite lo emergente, lo orgánico, que procesos de escalabilidad que ya están prehechos y que muchas veces tienden a complejizar más el problema que la solución. Más empirismo sobre metodologías y fundamentalismo. Este empirismo en el cual nosotros podemos desarrollar también nuestros modelos en base a observaciones, en base, tenemos la big data, podemos hacer tantos análisis y hacer nuestros propios métodos de manera emergente como, ok, no hay análisis para plantar café a más de 5,500 metros, digamos, no hay un método para plantar café a más de 5,500 metros, ok, yo lo haré, experimentaré, pero voy a salir adelante, más que replicar. Contribución y cualificación sobre credenciales y certificaciones. Más se va a valorar la contribución que hagas y la calificación que hayas adquirido un poco en la trinchera, digamos, que vale mucho más que solamente mostrar credenciales y certificaciones. Eso va, le va a dar mayor credibilidad. Corresponsabilidad y coherencia sobre repetición y one size fits all. ¿A qué se refiere esto? Que cuando a veces uno llega a una empresa piensa que, no sé, pues el cliente va a ver en palco, ¿no? Así a ver cómo me la transforman mi organización. No, hay una corresponsabilidad, o sea, tú también te tienes que mover señor gerente, cliente, también tú eres, ¿no? Y yo como consultor, digamos, tengo que tener también la coherencia entre mi mensaje y la acción. Entonces, y no ir con este, como reutilizar el código, ¿no? De la deuda técnica, repetir el mismo código, o estos enlatados de one size fits all, de una talla única para todos los clientes. No existe. Y lo último es la habilitación de Agile sobre implementación de Agile. Habilitar es justamente permitir que sea orgánico, emergente, dependiendo del contexto de la organización. Cuando tú implementas Agile, estás hablando de una mentalidad lineal, donde más te enfocas en las prácticas, herramientas, metodologías, eso es implementar Agile. Cuando te enfocas en la herramienta, habilitar Agile tiende más a jugar con el ser, a jugar con el mindset, y con lo orgánico, y el contexto de la organización. Y lo último para compartir es esto de un libro que me encanta de Revolucionando el Trabajo, que es un dedo apuntando a la luna no es la luna. Entonces, cuando nos concentramos demasiado en el método o en el mensajero, perdemos de vista la verdad más profunda. No permitamos que, no perdamos de vista esta verdad más profunda que la agilidad es más que este dedo señalando a la luna. No perdamos de vista esta verdad más profunda. Y con eso, muy agradecido, muy contento de haber participado en este espacio. Ahí están mis datos, si quieren contactarme, si quieren quejarse también, ahí me pueden mandar quejas, o también si algo les hizo clic, me pueden mandar mensajes, podemos charlar. Y muy contento de haber participado en este espacio. Muchas gracias, Pedrito, por la invitación, y a todo el equipo que organiza el Agile Reflect Fest. Muchísimas gracias a ti, Tito. Súper claro, muy esclarecedor también. El tema, yo me he notado el ciclo que tú nos estás proponiendo. El tema del nuevo ser, que es básicamente evolución. Y es parte también de este pensamiento, ¿no? Es ir creciendo, pero también haciendo y mostrando, llegando al producto, digamos, como tal, y generando uno nuevo. Estoy viendo que hay un par de preguntas, te la voy a leer, la primera, dice Tito, estuvo muy interesante, una pregunta, ¿cómo se puede fomentar la agilidad en una cultura del micromanagement? Claro, habría que entender, primero entender micromanagement, que es cuando tú como gerente estás respirando sobre la cabeza de tus colaboradores, ¿no? O sea, de qué rato está hecho y está, ¿no? Al final, lo que se propone en la agilidad, ponle, es que uno no gestiona personas, gestiona todo un sistema. Es muy difícil generar un mindset cuando no tienes ganados, digamos, cuando no has charlado con los patrocinadores de esto. La verdad que hay que ser difíciles porque si los gerentes no están convencidos de la agilidad, todo lo que uno vaya a decirles, van a ser, son los luditas que les comentaba, son evidentemente los luditas. Yo preferiría que si hay una reacción adversa al cambio, como hay una resistencia al cambio, aparecer con patrones chiquitos, primero en el área donde sea más factible activar la agilidad. Si de pronto uno ve que hay un área donde hay gente más joven, hay gente más abierta, no solamente joven, abierta, donde se pueden generar patrones chiquitos, porque así funcionan los fractales, en base a patrones chiquitos se forman figuras más grandes. Entonces, es tener esa mentalidad de espiral, fomentar patrones chiquitos de agilidad, como por decir, reuniones de sincronización, por decir, diarias, si es que aplique en el contexto. Y de ahí la gente va a comenzar a decir, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo así? Y en la medida que suscite y sea visible y funcione y otorgue valor, eso se puede amplificar al resto de la organización. Pero es así, va de abajo hacia arriba sería mi respuesta. Tiene que ser más orgánica, no puede ser impuesta de arriba hacia abajo. Buenísimo. Tengo una pregunta más que dice, ¿el cambio de modelo de organización emergente no sería el siguiente paso a Agile? ¿El cambio de modelo de organización emergente no sería el siguiente paso a Agile? Quizás sería paralelo a Agile porque, ojo de que Agile no es la única arista. Hay múltiples aristas. Entonces, si yo creería que el cambio de modelos de organización emergente es otra arista adicional a Agile. No, no, no pienso que todo está embebido en Agile, sino que también hay cosas que se desprenden de Agile y forman distintas aristas. Por eso es de que no necesariamente es el martillo para clavar todos los clavos que encontremos. Ok, buenísimo. Veo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Igual, Anita, Julio, por las preguntas. gracias por las preguntas y espero que las respuestas les haya. ayer.